Otra vez, 14 personas fueron sorprendidas esta madrugada en una fiesta ilegal. Cóvenes del Proyecto 500 realizaron otro operativo de limpieza, esta vez en el estero Lynch. Cerca de 1.500 clientes magallanes acogieron a Flor Rateo para el pago de deuda de suministros básicos. Y capacitaron a dirigentes deportivos para impedir acoso, maltrato, discriminación en sus actividades. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles. Buenas noches. Vamos a revisar juntos las principales noticias de esta jornada. Gracias por su preferencia. Otra vez sorprendieron a algunas personas haciendo una fiesta ilegal. 14 en total. Van a pasar a tribunales que dieron un citado para comparecer próximamente. El hecho de ocurrir una casa de la niña Eduardo Frei Montalva a llegar a Carlos Condel de Laza. Otra fiesta clandestina fue sorprendida esta madrugada por personal de salud, policial y militar. Quienes llegaron al lugar ubicado en Avenida Frei con calle Condel, tras una denuncia cerca de las 2 de la mañana sobre un cumpleaños que se realizaba al interior de la propiedad. Al llegar al lugar, nos dimos cuenta que efectivamente se estaba celebrando un cumpleaños y donde habían alrededor de 14 personas celebrando este cumpleaños. Por supuesto, no respetando el aforo ni los sanitarios que hoy día estipula la autoridad sanitaria. En el procedimiento donde se sumario a los protagonistas participó el Ceremia de Salud, Eduardo Castillo. En la vivienda no se encontraban menores de edad y todos tienen nacionalidad chilena. Se tomó contacto con el fiscal de turno, el cual dispuso que todas las personas que eran apercibidas se verificaran las reincidencias. Estas personas no tenían reincidencias por el mismo delito. Los involucrados por infringir el artículo 318 del Código Procesal Penal están a la espera de la situación por parte del tribunal. Bueno, y jóvenes del proyecto 500 ahora llegaron hasta la laguna Patricio Lynch para retirar basura de ese lugar. Se suma este operativo a otros iguales que han efectuado allá, por ejemplo, en el estero de Agostini y también en el río de las Minas. De aquí a fin de año van a sacar por lo menos, calculan, increíble, 500 toneladas de basura. Una nueva jornada de limpieza protagonizada por jóvenes integrantes del proyecto 500 en Magallanes comenzaron a retirar esta mañana residuos y basura en el sector del estero Lynch. Es clave, o sea, el patrimonio de nuestra región es lo más importante, el patrimonio natural es destacado y querido en todo el mundo. Tenemos que preservarlo, tenemos que cuidarlo y este, por ejemplo, este sector en particular posee una gran cantidad de flora y fauna nativa. Que hay que cuidarle sus casas a los animales, a las plantas. Es clave, es importantísimo y tenemos que tomar conciencia con respecto a eso. Es tan importante esta situación que vemos de la contaminación, de que quizá no hay una gran cultura de limpieza. Que participar en este tipo de cosas, no solamente llena el corazón, sino es súper importantísimo. O sea, la verdad me siento muy como honrada de poder participar. Llamo a la gente que tome mejores hábitos de consumo y si recicla, que no lo tome como una solución, sino que una opción. Porque el reciclaje no es una solución al problema, sino que son los cambios de hábitos y la forma de consumir que tenemos cada uno como persona. Que va a generar, es lo que genera residuos. Retiro de escombros que se suma a lo hecho la semana pasada en el Río de las Minas y anteriormente en el Estero de Agostini. Ocasión donde el proyecto recibió el apoyo de Levantemo, Chile. Próximamente, los trabajos de limpieza continuarán en el Humedal Tres Puentes. Además, se piensa en visitar poblaciones para que los jóvenes de este proyecto ciudadano retiren escombros. Y más de 1.500 clientes de las diferentes empresas de servicios básicos en Magallanes. Estamos hablando de agua potable, energía eléctrica, gas. Se han suscrito a este sistema prorrateo para pagar deudas que mantienen con esas empresas. Para acogerse a ese beneficio se debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Una de las medidas más importantes para las familias chilenas en esta pandemia fue la aprobación de la ley 21.249. que establece que las empresas proveedoras de servicios como agua, gas y electricidad no puedan cortar dichos suministros a los clientes, además de reprogramar la deuda. Un beneficio a la que se han acogido cientos de clientes en Magallanes. Bueno, desde que partió el beneficio de la ley COVID, de los servicios básicos, nosotros tenemos hasta hoy día cerca de 680 clientes aproximadamente que han solicitado el beneficio y que han entregado obviamente su documentación para acreditarlo y que están hoy día acogidos a este beneficio COVID a propósito de la ley de servicios básicos. Si lo llevamos a cifras, podemos mencionar que a esta fecha, desde la entrada en vigencia de la ley 21.249, más de 600 familias han podido acceder a los beneficios de esta ley, han postulado y han podido acceder a este beneficio. Y adicionalmente, desde marzo del año 2020 a febrero de este año, hemos suscrito más de 1.600 convenios de diferentes tipos de convenios para nuestros clientes. La empresa eléctrica ha suscrito alrededor de 300 convenios. Estos convenios están orientados a clientes que presentan algún criterio de vulnerabilidad, a nuestros adultos mayores, a clientes que durante este periodo de catástrofe han perdido su empleo y también a clientes comerciales que presentan algunas condiciones particulares. Una ley que prórrogó su vigencia hasta abril de este 2021. Los clientes que quieran acogerse al beneficio deben pertenecer a 60% más vulnerables según el registro social de hogares, tener la calidad de adulto mayor, ser trabajador informal o independiente, haberse acogido a la ley de protección del empleo o acreditar que no puede pagar. Para solicitar el convenio, deberán visitar las páginas web de estas empresas o asistir presencialmente. Y la Secretaría Regional Ministerial del Deporte, junto al Instituto Correspondiente, Instituto Nacional del Deporte del IND, capacitaron a dirigentes de organizaciones deportivas precisamente para ir en contra del acoso, el abuso, la discriminación, el maltrato. Los dirigentes que su organización están registradas en el IND tienen plazo para iniciar estos protocolos hasta el próximo domingo. Un necesario paso para la prevención y denuncia de abusos dieron distintas organizaciones deportivas al participar de una capacitación del Instituto Nacional de Deportes. El encuentro que se hizo vía remota buscó remarcar la importancia de prevenir este tipo de actos a través de un protocolo contra el acoso y abuso sexual, maltrato y discriminación, que es ya una ley promulgada en febrero del año pasado. Este protocolo es de suma importancia para el deporte nacional. Busca crear espacios más seguros para que nuestros deportistas y técnicos estén protegidos. Además, establece sanciones a actos que son vulneratorios y es por eso que es sumamente importante que las organizaciones deportivas lo adecúen a su estatuto. En la capacitación participaron dirigentes deportivos donde se les comunicó que deberán adecuar sus estatutos con este fin preventivo y de denuncia. Además, será obligatorio para las organizaciones deportivas que postulen al Fondo Nacional del Fomento del Deporte. Por otro lado, para quienes tengan registro vigente en el IND tendrán un plazo de implementar este protocolo hasta el próximo 21 de marzo. Y cuando regresemos, porque ya llega la primera pausa comercial de esta noche, participantes de una academia de carácter en Puerto Natales volvieron a prácticas presenciales. Ya les cuento más. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blocs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca, te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Muchas gracias por seguir ahí. El Secretario Regional de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, estuvo en Puerto Natales. Hace algunos días hizo lo propio en Porvenir. Bueno, fue lo mismo en realidad a la capital de Ultia Esperanza. A revisar, a verificar que estuvo todo listo y dispuesto para el reinicio de clases presenciales. En tanto, desde la Corporación Municipal de Puerto Natales, informaron que iban a entregar 500 computadores a estudiantes. Continúa la inspección a colegios y establecimientos de educación que busquen volver presencialmente a clases. En Punta Arenas, ya hay tres escuelas pilotos que impartirán clases presenciales en los próximos días. Y en Puerto Natales, la situación es algo similar respecto a los preparativos para una vuelta segura. Sobre esto, en la comuna de Ultima Esperanza, el CNM de Educación visitó distintos establecimientos. De cada 10 personas, a lo menos 7, necesitan, y las encuestas que nos han comentado, los distintos establecimientos, nos dicen que los papás quieren clases presenciales. Estamos preparados para eso los profesores. Nos gusta tener clases presenciales y la interacción entre profesores y alumnos es necesaria en estos momentos de pandemia. Faenas que recién comienzan, pues desde la Administración Comunal ya manifestaron que la vuelta a clases presenciales será a partir del 15 de abril. Mientras tanto, los contenidos se imparten vía online. Nosotros estamos trabajando en implementar las entradas, los accesos, tener los resguardos. Entonces, nosotros tenemos hoy en día preparados los colegios, ya para que en la eventualidad que en el mes de abril la comunidad educativa decida retornar a clase, estemos 100% preparados. Hoy en día, nosotros calculamos que con 270 millones de pesos podríamos tener la implementación para avanzar todo este año 2021. ¿En todo el establecimiento? En todo el establecimiento para provisionar tanto a los alumnos, asistentes de educación, docentes y docentes directivos. Desde la corporación, agregaron que entregarán 500 computadores a estudiantes que cumplen los requisitos de vulnerabilidad y tener buen promedio escolar. Siempre tratamos de descentralizar nuestro informativo, así que de Dulce Esperanza nos vamos a Tierra del Fuego. Hemos estado también en la provincia de Antártica, informamos de todas las comunas de la provincia de Magallanes. Bueno, nos vamos a Tierra del Fuego, ya les contaba, porque regresó la atención oftalmológica para niños, niñas y jóvenes hasta 15 años en Porvenir. Se está agendando obras también para otras especialidades. Todo esto estuvo paralizado por la pandemia. Luego de meses, fue retomado el servicio de oftalmología pediátrica en la comuna de Porvenir. Una atención especializada para niños y niñas entre 0 a 15 años de la capital fueguina y que contó con gran asistencia. Se trata de una ronda específica de oftalmología pediátrica. Teníamos alrededor de un poco más de 40 niños en lista de espera de atención oftalmológica. Así que se coordinó para que pudiéramos venir un equipo, un técnico para médicos y médicos a atender a estos pacientes que estaban esperando atención, que además por el tema de la pandemia ha sido un poco difícil que puedan recibir su atención tanto acá como en Punta Arena. Recetas y lentes que serán entregados para niños cuya patología sea parte del plan AUGE. Además, se piensa ya en programar una fecha para adultos mayores que requieran de este mismo servicio. Pero en este 2021, ya desde este mes de marzo, se ha intentado una reprogramación de las distintas rondas, con distintas especialidades y también con distintas fechas que se van a ir agendando. Y actualmente, la primera de ellas ha sido la ronda de oftalmología infantil con la doctora Castro. Necesidades médicas que poco a poco vuelven a retomarse en la capital de Tierra del Fuego, acabando así con una larga espera. En este informativo, ayer dábamos cuenta que el gobierno había dispuesto el impedimento para oficiar misas en comuna que estén en etapa 2 del plan Paso a Paso. Pues bien, hoy reversa, marcha atrás. Ahora sí, con un aforo determinado, autoriza la realización de oficios religiosos. 80 segundos, yo mismo les voy a entregar en esos 80 segundos un recuento de noticias. Solamente 24 horas duró la determinación del Ministerio de Salud en prohibir que se oficien misas en las comunas que estén en fase 2. Hoy el gobierno confirmó que sí se permitirán cultos religiosos en las comunas en transición, con el foro máximo 20 personas en lugares abiertos y 10 en recintos cerrados, con los protocolos sanitarios correspondientes. De todas maneras, quienes asistan a misa durante los fines de semana, deberán obtener permisos de desplazamiento a través de la comisaría virtual. 69 dosis de vacunas Sinovac fueron suministradas a la población adjetiva de Puerto Edén, la localidad más alejada en la provincia de Última Esperanza. Este proceso de inoculación en su segunda etapa permitió vacunar al 88,5% de la población, siendo el porcentaje restante conformado por niños, niñas y menores de 18 años. De esta manera se busca la anhelada inmunización de rebaño. En el edificio municipal de avenida Colón, a pocos metros de Bories, ex Tienda Johnson, se encuentra considerada la instalación de la Farmacia Comunal Centro, un diseño que se va a licitar en abril. La Farmacia Comunal, recordemos, desde su implementación en Magallanes, ha tenido una muy buena aceptación, toda vez que el valor de los medicamentos baja inconsiderablemente. Cuando esté aprobada la licitación por oferta pública, se espera que de inmediato se inicien los trabajos de acondicionamiento del lugar. Niños y jóvenes que están practicando en una academia de karate en Puerto Natales, reiniciaron su trabajo presencial, estuvieron por meses por la pandemia también, de manera online, trabajando. Son niños y jóvenes entre 5 y 15 años de edad. Participan también los padres y apoderados. Por largas semanas tuvieron clases de karate en línea, pero debido al avance de etapa del plan paso a paso de Puerto Natales, pueden practicar al aire libre los estudiantes de dojo samurai natales. Entrenamiento que realizan 3 veces a la semana en la multicancha de la población Octavio Castro. Volvimos a retomar con el tema de cambio de fase y estamos practicando. Tenemos alrededor de 30 niños de diferentes colegios. Esto comenzó hace 5 años atrás por niños que fueron víctimas de bullying escolar, niños con problemas de riesgo social y decidí tomarlos, salir de la rama de karate que estaba antiguamente y comenzar nuestro estilo de Shotokan. Niños de 5 y jóvenes de 15 años son los estudiantes que hace 3 semanas practican junto a sus compañeros. Pero también hay apoderados que reciben instrucción. La verdad es que se nos había complicado al principio. Estuvimos unos dos meses parados el doyo y la verdad es que nos reinventamos y tratamos de, con los días bonitos que se nos habían venido, aprovechar y traer a los niños a la cancha. ¿Qué te parece estar al aire libre y haciendo deporte? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Preferirías las clases online o venir acá a hacerla afuera? Afuera. ¿Y por qué? Cuéntame. Porque es más divertido y puedes jugar. Una escuela de karate que vuelve al entrenamiento presencial, cumpliendo todas las medidas de seguridad, como distanciamiento físico y mascarillas. Apoderados y estudiantes que además organizan una rifa virtual para juntar fondos y en un futuro disputar campeonatos y participar de seminarios. Si me permite, damos paso a una nueva pausa comercial, ¿sí? Y cuando regresemos, embarcaciones de la pesca artesanal en la región de Magallanes, fueron implementadas, equipadas con balizas y con balsas salvavidas. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla, tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Zona Franca te quiere ver bien. Zona Franca te quiere ver bien. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web. www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y ya se lo adelanté, un total de 79 embarcaciones que trabajan en la pesca artesanal en nuestra región de Magallanes fueron equipadas con balsas salvavidas y con balizas de emergencia. La inversión superó los 174 millones de pesos. Son balsas salvavidas y balizas de emergencia con las que fueron equipadas 79 embarcaciones de la pesca artesanal que operan en la región. En Puerto Williams, los trabajadores del mar recibieron este equipamiento en La Caleta, donde trabajan y allí tuvieron además la capacitación para su uso, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de los pescadores en caso de naufragio. Me parece excelente para guardar la vida de los pescadores y agradecer al gobierno regional por el apoyo a los pescadores. Excelente. Usted ahí en la charla decía que ojalá nunca se pueda usar, por ejemplo, la balsa, ¿no? Obvio, uno espera nunca usarla, pero lo está de más prevenir siempre. Varios pescadores artesanales de este lugar pudieron acceder a una postulación que se abrió en el año 2019 y fueron beneficiados con algunas implementaciones que le van a permitir hacer un trabajo en el mar de forma segura, efectiva y obviamente que la productividad también extractiva que ellos hacen va a ser seguramente mejor. Las balsas inflables cuentan con un sistema de activado automático al contacto con el agua y contienen luces de emergencia, bengalas y raciones de alimento para la supervivencia hasta de seis personas que se encuentren en situación de naufragio. La radio baliza tiene un posicionador satelital que al ser activado marca la ubicación de la embarcación, facilitando el rescate. Si bien es cierto, no están exigidos para embarcaciones menores de 12 metros, los armadores, entendiendo que la vida humana es lo principal para poder seguir trabajando y además por un tema familiar, un tema de seguridad, optaron a postular este proyecto. Son 79 balsas que se entregaron a nivel regional. La balsa que tenemos acá es la segunda vida que tiene el pescador en el mar. El que tenga una balsa tiene la segunda vida. Y el tema de la radio baliza igual, porque ni yo no lo permita una embarcación tenga algún chiniesto, ya pueden localizarla en el lugar, en el área que esté el accidente. Y eso en la lejanía de la región, que navegamos 30, 50 horas de navegación, es muy apropiado esto. Todos los equipos van a lanchas pesqueras de menos de 12 metros. La inversión en estos kits de seguridad superó los 174 millones de pesos. ¿Lo está esperando? No, no hemos olvidado. Le haremos a conocer, como siempre, lugares para el examen PSDR mañana, en este caso para el lunes 15 de marzo del año 2021, para personas asintomáticas. Comenzamos con la ciudad de Porvenir. Mañana habrá examen PSDR en el Banco Estado, Bernardo Filippi, 265, de 8.45 a 11 horas, cupo para 50 personas. También en el Liceo Fernando de Magallanes, entrada por Esmeralda, de 14.15 a 16 horas, cupo para 30 personas. En tanto, en Puerto Natales, en la Plaza Bernardo Higgins, de 9.30 a la mañana, 12.30, cupo para 80 personas. En la capital regional, en Punta Arenas, toma de PSDR en la Plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero, a partir de las 9.30 de la mañana, cupo para 200 personas. Y en Puerto Williams, finalmente, sala de uso múltiple, Yelcho 180, de 10 a 12 horas, y cupo para 20 personas. Un total de 10 viviendas se van a construir en Cerro Castillo. Esto es comuna de Torres del Paine, la provincia de Última Esperanza. Un proyecto que fue presentado, y estaban esperando por esto hace bastante tiempo, por lo menos tres años, por el Consejo Municipal de esa comuna. Diez nuevas viviendas se construirán en la Villa Cerro Castillo, en la comuna de Torres del Paine. Una iniciativa que, tras 40 años sin soluciones habitacionales en el sector, vuelve para albergar a 10 familias. Este es un proyecto que está enmarcado en el programa de habitabilidad rural, DS10, de nuestro ministerio. Hasta ahora, por las características de nuestra región, la única comuna que ha presentado proyectos, o mejor dicho, la única provincia que ha presentado proyectos en esta línea es la provincia de Última Esperanza. Primero con mejoramientos de vivienda en el sector de Dorotea, y ahora con este gran proyecto. Las futuras casas se hagan de un piso de 50,3 metros cuadrados, y estarán pareadas con un muro cortafuego. También está considerado que tengan termopaneles y calefacción central en Basapelet. Una iniciativa que surgió en el Consejo Municipal hace tres años. Costó bastante, teníamos que conformar el grupo de beneficiarios que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ahí se nos caía el proyecto social. Y bueno, llegamos a un punto donde se pudo conformar. Este diseño se pudo lograr con fondos municipales. Asignamos 20 millones de pesos para poder contratar a una consultora que pudiera diseñar estas 10 viviendas sociales con características arquitectónicas precisamente de la localidad de Villa Cerro Castillo, que evoca las estancias ganaderas. Aún no existe una fecha estimada sobre cuándo comenzaría y terminaría las fainas, aunque ya está presentado al Serviu, quien deberá analizar la documentación, fijar los plazos y el financiamiento. Y el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Lorcos Huarachi, visitó las obras, pavimentación participativa, que se realizan en el pasaje Esteban Roble. Esto es en el sector sur de nuestra ciudad. Anunció también detalle lo que va a ser un nuevo programa de este sistema de pavimentación participativa. Es el número 30 y va a haber trabajos en las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Primavera. Durante dos años se realizarán las labores y dará ocupación a por lo menos 100 personas. En Pasaje Robles, cerca de la Escuela España, se están ejecutando los trabajos de construcción de aceras. Una obra seleccionada a partir del programa Pavimentos Participativos número 29, iniciativa de gobierno donde vecinos formados en comités pueden presentar proyectos de mejora de calles o pavimentos. En los trabajos, el Secretario Ministerial de Vivienda realizó una inspección, donde además entregó novedades sobre el programa en su versión número 30, que beneficiará a más de 400 familias magallánicas. Esto es muy importante porque es una inversión de 4.723 millones de pesos aportado por el Ministerio de Vivienda y que, por razones de COVID y por razones de reactivación económica, hemos liderado que las municipalidades aporten los recursos suficientes para este diseño y también los vecinos. Es decir, en esta oportunidad no se le ha cobrado a las municipalidades ni tampoco a los vecinos para que tengan su pavimento frente a su casa. En total, son 26 proyectos seleccionados de este nuevo llamado y comprende a las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Primavera. 40 tramos de construcción de calles, pasajes y veredas están considerados en un plazo de dos años. Faenas que se esperan que no se vean interrumpidas por la pandemia, pues del llamado número 29, actualmente solo muestra un 30% de avance debido a las condiciones sanitarias. ¡Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez! Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. ¡Entretente en casa con Sánchez y Sánchez! ¡Somos magallánicos! Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Bueno, usted sabe lo que tengo que decir. Justo a las 10 de la noche, aquí en nuestro canal, en este caso IT de Patagonia, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya llegan los datos del tiempo y después a la regional. Una película. ¿Qué quiere que le diga? Mi abuela es un peligro. Tres. Mañana, primer informativo con Marcelo Pérez Gómez a la conducción. Dos de la tarde. Espero recontarme con ustedes mañana también, pero a las 21 horas, 25 minutos. Que tengo una muy buena semana. Cuídense. Cuidémonos. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes. Porque jóvenes de un proyecto que se llama 500 acudieron a Laguna Patricio Lynch para retirar basura en ese lugar. Ya habían hecho otro tanto en el río de las minas y hace algún tiempo, con el apoyo de una agrupación que se llama Levantemos Chile, hicieron lo mismo en el estero de Agostini. Próximamente, los trabajos de limpieza van a continuar, se nos dijo, en el humedal Tres Puentes. Y quieren visitar algunas poblaciones para que los jóvenes de este proyecto ciudadano retiren escombros. A ver, el que de ida ensucia, de regreso limpia. Si la basura recogemos, nueva vida sembraremos. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron, ITV, Noticias Central. Central.